También el Tribunal Constitucional ha dicho esa pretendida acusación constitucional por traición a la patria no lo del informe preliminar, no lo del informe final del Congreso. Es decir, el Tribunal Constitucional hace un control de constitucionalidad frente a estos actos que o violan derechos fundamentales o colisionan con la Constitución. Tenemos que someternos en democracia, en un Estado de derecho a las decisiones del Tribunal. Los guste o no nos guste, por supuesto que sí. Hay que ser respetuosos de esas decisiones. Pero ustedes dicen también lo siguiente. Ustedes van a aceptar lo que el Tribunal Constitucional resuelva. Así es. Si el Tribunal Constitucional le dice no le vale la primera cuestión de confianza, ustedes lo van a aceptar como vallos. No, ya lo dijo anticipadamente en una cautelar que no es provisoria. Nosotros hemos aceptado las decisiones del Tribunal, Nicolás. También el Tribunal Constitucional ha dicho esa pretendida acusación constitucional por traición a la patria, no lo del informe preliminar, no lo del informe final del Congreso. Es decir, el Tribunal Constitucional hace un control de constitucionalidad frente a estos actos que o violan derechos fundamentales o colisionan con la Constitución. Tenemos que someternos en democracia, en un Estado de derecho a las decisiones del Tribunal. Los guste o no nos guste. Por supuesto que sí. Hay que ser respetuosos de esas decisiones. Pero ustedes dicen también lo siguiente, que si el Congreso de la República obtuviera los 87 votos, ustedes van a objetar la constitucionalidad de esa vacancia. Así es. Así es. Por una sencilla razón. Pero eso significa que se van a resistir. O sea, no van a aceptar como legítima esa decisión del Congreso. Así es. Por una sencilla razón. Lo que se pretende con esta tercera vacancia es hacer un híbrido subjetivo de causales que ya han sido discutidas en la primera y en la segunda vacancia. Pero además se quieren hacer inferencias y calificaciones jurídicas de hechos y de aparentes elementos de convicción que no han sido corroborados que corresponden al ámbito fiscal. De tal forma que quieren construir incapacidad moral permanente sobre la base de una investigación y decir, el presidente de la República está involucrado en actos de corrupción. La pregunta está, para que existan actos de corrupción, per se tiene que haber una sentencia que debidamente probar. O sea, que usted dice que Vizcarra no debió ser vacado. Por supuesto. Por supuesto que no. Vizcarra no debió ser vacado. Y Pedro Pablo Kuczynski tampoco. Tampoco. Y Omar Cairo nos da la razón. Omar Cairo ha sido muy ponderado constitucionalmente hablando. Es un académico reconocido, sino que lamentablemente nos apasionamos mucho. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Qué pasa si a Pedro Pablo Kuczynski a Vizcarra los terminan absolviendo cuando por esos hechos lo vacaron? Se atenta contra todo un estado de cosas constitucional porque se toman decisiones apresuradas. O sea, el único caso en América Latina donde se vacó a alguien por incapacidad moral permanente fue el caso de Ecuador. Cuando abucarán, tú sabes, pues era evidente. Los hechos notorios no necesitan probancia. Los hechos notorios no necesitan probancia. En este momento, Nicolás, sacan un video. Estamos hablando en un supuesto negado, pero no admitido, que yo te estoy entregando a ti 100 mil dólares. ¿Sí? Ese es un hecho notorio. No necesita más. Y definitivamente el hecho está corroborado. No hay tal cosa, de tal forma que no podemos forzar figuras constitucionales para instrumentalizar sus tensiones o vacances. Lo que importa es esto. O sea, ustedes dicen, si el Congreso lograra...